¿Qué es el Paraguay, México, Chile, Perú, Suecia? También es un gran evento turístico de la ciudad, en ser un eje más en el compromiso de la ciudad para seguir trabajando en higiene urbana, en transporte, en inclusión social, en condiciones de hábitat, a nosotros en asumir compromisos y desafíos y a la sociedad en comprometerse a ser parte de esa construcción entre todos. ¿Qué es el Paraguay, México, Chile, Perú? Que tengan en cuenta aquellos esfuerzos, digamos, que se traducen en usar menos recursos naturales y en promover todo lo que es el bienestar del ser humano y no solamente aquellos productos que se fabrican para un rédito económico y nada más. Creo que lo más importante de esto es la red social que se arma, la masa crítica que se arma de gente que estamos todos involucrados y con este compromiso de distintos lugares, desde el empresariado, desde los funcionarios, desde ONG, desde medios de comunicación, para ir modificando esta realidad. Ha sido una de las organizaciones convocantes más activas. Así que la verdad que sí, súper bien. Poder debatir sobre el tema del medio ambiente, sobre qué mundo dejamos, sobre qué mundo queremos, porque no es a cualquier precio que se pueden explotar los recursos naturales. Por lo tanto, creo que el debate con ese de acá, que va a ser la posición que después llevemos a Río, es importante para saber hacia dónde marchamos y seguir cuidando el medio ambiente. Todos tenemos que ser partícipes de esto, porque no es solamente el Estado, sino también las organizaciones sociales y los propios individuos los que tenemos que abordar una forma de consumo diferente. Primero como plaza, por todo lo que significa el aspecto hotelero, la gastronomía, la ciudad en sí misma. Y después, porque indudablemente es una ciudad que convoca, que tiene la posibilidad de permanentemente estar haciendo eventos de todo tipo. Bueno, y esto creo que es lo que la gente valora. Por eso Rosario tiene, cuando convoca, tiene concurrencia. ¡Suscríbete al canal!